Rosa Benito luce sus mejores galas todas las semanas en Fresh, la sección de Ya es mediodía, el programa que le ha dado la oportunidad de colaborar después de su paso por Sálvame. Aunque su fichaje le costó críticas por parte de sus compañeros, ahora es feliz dando su opinión en otro programa de Telecinco. Pero en la vida de Benito, no todo ha sido color de rosas. Hubo un tiempo en que lo pasó muy mal, y en el que se vio obligada a recibir ayuda médica. Ingresó en un centro psiquiátrico, y las noticias sobre esto, por aquel entonces, no fueron para nada esperanzadoras. ¿Recuerdas cómo la colaboradora vivió aquellos meses de ingreso psiquiátrico? Te lo contamos todo, a continuación. Rosa Benito ingresa en un centro psiquiátrico. Rosa Benito es hoy en día una de las colaboradoras clave del Fresh, la sección de Ya es mediodía dedicada exclusivamente a temas del corazón que se emite de lunes a viernes a partir de las dos y media de la tarde. Lo curioso es que, su fichaje por este programa en el que sin duda la actualidad rosa se cuenta de una forma muy diferente a como estamos acostumbrados provocó un auténtico revuelo en Sálvame, el programa que tantas alegrías y desgracias le ha dado. Fueron muchas las críticas que recibió por algunos de aquellos a quienes consideraba amigos. Y es que su salida del programa vespertino de Telecinco no fue para nada agradable. Aunque su adiós no tuvo nada que ver con cómo salieron escopetadas por la puerta de atrás las hermanas Campos, lo curioso es que, a Rosa, salir de ahí no le ha llevado por el camino de la amargura. Si no todo lo contrario, veo a Rosa Benito como si fuera una niña pequeña, le elogia esta semana el que fuera un día su presentador, Jorge Javier Vázquez en su sección fija de la revista Lecturas. Y cuanta razón tiene, se comenta en las redes sociales. Lo cierto es que, desde que Rosa salió de Supervivientes, la vida de la tertuliana cambió por completo. No solo se alejó de la televisión. Además, tomó la decisión de separarse de Amador Moedano, padre de sus hijos. Las críticas, los rumores y la presión tras ganar el reality más difícil de la televisión española le llevaron a tomar una decisión, entrar en un centro psiquiátrico durante un tiempo. ¿Conoces la historia más oscura y a la vez más sanadora de Rosa Benito? Lo que se dijo tras conocerse públicamente su ingreso, no fue nada agradable. No te lo pierdas, te contamos todos los detalles a continuación. Era el año 2014 cuando Rosa Benito tomaba una de las decisiones más duras de su vida, ingresar en un centro psiquiátrico para sanarse de todo lo que le hacía ser infeliz. La que fuera colaboradora de Sálvame dejaba todo de lado, incluyendo esto a su familia, a sus hijos, su trabajo, absolutamente todo, para centrarse en ella misma. Fue tal el shock que su ingreso provocó en la opinión pública, que algunos medios de comunicación dieron la noticia de la forma más dramática posible. La colaboradora televisiva ha sido ingresada en la madrileña clínica Nuestra Señora de la Paz. Allí guarda reposo absoluto tras caer en una fuerte depresión de la que le está costando salir. Benito solo puede recibir visitas de sus familiares y se encuentra aislada del mundo exterior. No puede ver la televisión ni leer la prensa, tampoco tener el teléfono móvil cerca. Pero después de la tormenta llega la calma, por eso, tras de unos meses de reposo y de curación, Rosa Benito regresó más fuerte que nunca, tomando de una vez por todas las riendas de su vida. Sin nada que le atara, Rosa se dedicó a cuidar de su familia, a engrandecer esa unión de la que tanto se ha enorgullecido en plató, dejando a un lado todo lo que una vez le hizo mal. Pero, por muy inusual que parezca, la colaboradora no se ha avergonzado nunca de lo que un día pasó. Su testimonio es hoy, algo que se recordará para siempre en la historia de televisión. Y es que, aunque ingresar en un centro psiquiátrico parezca algo malo, lo cierto es que la exmujer de Amador Moedano no se arrepiente en absoluto de haber tomado aquella dura decisión. Sus fuertes declaraciones tras su ingreso hospitalario, a continuación. Gracias por ver el video.